O si fue una coincidencia de estos aislados. Llegó esta semana sus niveles más altos en 12 años y por supuesto el alza del dólar va a impactar el precio de algunos productos que compramos todos los chilenos. ¿Cuáles son? Se lo preguntamos a tres expertos y lo revisamos en la siguiente nota. ¿Cuáles son las consecuencias entonces en Chile? ¿Qué productos podrían subir de precio? Los vehículos vienen expresados en dólares y de alguna manera los margens son más cortos, entonces se tiende a traspasarse con mayor rapidez este incremento del dólar hacia directamente el consumidor final desde el importador. Línea blanca y tecnología, prácticamente el 100% de los productos que nosotros consumimos en Chile de este ítem son de origen importado y este incremento también se ha traspasado a los consumidores y que estemos como producto final comprando también sea más elevado. Tenemos carne roja, carne de cerdo y carne de pollo que un porcentaje no menor es, no es cierto, importados del exterior lo cual obviamente va a repercutir en el peso final. Hay dos productos típicos que se ven rápidamente afectados por el dólar. Son importados y cambian muy rápidamente en los locales, la ropa y los zapatos. Hay un tercer producto que también es importado y que por lo tanto depende del dólar, pero que se renueva con mucha más lentitud en los lugares que los venden, pero que al mismo tiempo es importante para nuestro presupuesto, los autos. En el caso de los automóviles, los precios están en dólares. Por lo tanto, en la medida que el tipo de cambio va subiendo y se van importando nuevos autos, esos autos van reflejando el mayor valor que tiene el tipo de cambio. Y en el caso de la gasolina, el precio internacional está en dólares y por lo tanto en la medida que sube el tipo de cambio, la gasolina tiende a subir. El precio internacional de la gasolina está bajando y eso tiende un poco a compensar el aumento que hemos visto en el tipo de cambio. Y otros productos, el caso por ejemplo de la carne, el efecto no se va a notar inmediatamente, pero sí se va a notar en meses, en el mes siguiente, donde se van a tener que importar nuevos productos y eso van a tener que ser hecho a un tipo de cambio más alto. Alza en el dólar que afectará a varios productos y que además, según los expertos, tendrá un impacto directo en la inflación de los primeros tres meses de este año. Y hablando de alzas y bajas y de precios, esta mañana el ministro de Hacienda, Rodrigo.